Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, me deleito en ti Jesús y en tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. ¡Gracias! Por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños. ¿Por qué me he acostumbrado a verlos en mí? ¿Por qué he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación? ¿Por qué he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada? ¿Por qué he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver? ¡Gracias! 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 forma de ilusionarme. Tenía planeado correr hasta ti para abrazarte, pero me quedé dormido porque tú nunca llegaste. ¿Dónde estabas? ¿Será que fue la misma situación cuando me quedé esperando en mi primera graduación? Cuando estuve enfermo esperando, ni pasaban horas, pero no, nunca llegaste. Mi madre se quedó sola y aturdida, pero ella nunca se da por vencida. Prefiero no comer para que yo tenga comida. Y no sé si escuché bien la otra vez que tú llamaste, cuando mamá te decía, ¿por qué nos abandonaste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu vivo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé si será cierto, ojalá sea un rumor, que no fui planeado solo el resultado de un error, pero siempre piensa que llevo tu sangre y tu color, que quizás fui un accidente, pero necesito amor. Sí, sé que te esfuerzas y tratas de suplirme todo lo que necesito para comer y vestirme, pero no sé si entiendes cuál es mi necesidad, que no es la mensualidad, sino tu paternidad, tu cariño, tu afecto, tu regaño al incorrecto. Yo sé que no eres perfecto y que tienes tus efectos, pero te fuiste cuando yo llegué y me disculpas, pero no pedí llegar. ¿Acaso tuve la culpa? Yo quería verte a ti jugar conmigo en el canasto, se supone que eras tú y que no fueras un padrastro. Termino esta llamada y antes de mi despedida te doy gracias por ser vida Si te llamo, te busco y no tengo otra atención. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si te llamo, te busco y no tengo otra atención. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu hijo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tener un hijo es una gran bendición que muchos quisieran tener, pero no todos pueden. Tú que fuiste parte de esa gran bendición, aprovecha el tiempo e instruyelo en el camino correcto, tomando como ejemplo al mejor padre del mundo, Dios. Por favor, déjame un mensaje después de esto. Cuando me miro al espejo, veo tus rasgos, veo tus reflejos. Mamá se sorprende de lo mucho que me hace mejor. A ti querido ser que siempre te mantienes lejos y que solo envías cartas cuando otro año festejo. Sé que trabajas mucho y por eso no me quejo, aunque en ocasiones me hacen falta los consejos. Pues he tenido dudas en temas que son complejos y como voy creciendo no sé cómo los manejo. No sé qué decidir, pero mamá se ha esforzado en enseñarme el bien para no andar equivocado. Honestamente no sé cuánto tiempo haya pasado desde que no te veo. ¿Por qué no me has visitado? Hace días me dijiste que vendrías a buscarme. Estaba muy contento, qué forma de ilusionarme. Tenía planeado correr hasta ti para abrazarte, pero me quedé dormido porque tú nunca llegaste. ¿Dónde estabas? ¿Será que fue la misma situación? Cuando me quedé esperando en mi primera graduación. Cuando estuve enfermo esperando, ni pasaban horas, pero no, nunca llegaste. Mi madre se quedó sola y aturdida, pero ella nunca será por vencida. Prefiero no comer para que yo tenga comida. Y no sé si escuché bien la otra vez que tú llamaste. Cuando mamá te decía ¿por qué nos abandonaste? Si estás dando, te busco y no tengo otra atención. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy tu sangre, tu vivo, carente de tu amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé si será cierto, ojalá sea un rumor. Que no fui planeado, solo el resultado de un error. Pero siempre piensas que llevo tu sangre y tu color. Que quizás fue un accidente, pero necesito amor. Sí, sé que te esfuerzas y tratas de suplirme todo lo que necesito para comer y vestirme. Pero no sé si entiendes cuál es mi necesidad. Que no es la mensualidad, sino tu paternidad. Tu cariño, tu afecto, tu regaño, el incorrecto. Yo sé que no eres perfecto y que tienes tus efectos, pero te fuiste cuando yo llegué. Y me disculpas, pero no pedí llegar. ¿Acaso tuve la culpa? Yo quería verte a ti jugar conmigo en el canasto. Se supone que eras tú y que no fueras un padrastro. Termino esta llamada y antes de mi despedida te doy gracias por ser vida de tu vida. Si te llamo, te busco y no tengo otra atención. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si te llamo, te busco y no tengo otra atención. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tener un hijo es una gran bendición que muchos quisieran tener, pero no todos pueden. Tú que fuiste parte de esa gran bendición, aprovecha el tiempo e instruyelo en el camino correcto, tomando como ejemplo al mejor padre del mundo, Dios. Vamos a reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, es trueno sujo. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Poderoso, cuando abre su boca, es trueno sujo. Poderoso, 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 poderoso. Poderoso, 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 poderoso. Poderoso, 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 poderoso. Poderoso, 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 poderoso. Él es el primero, Él es el postre. Poderoso, 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 poderoso. 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 Poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso. Poderoso Levanta tu aplauso a él fuerte Eres poderoso Señor Y estás sentado en gloria Aleluya Aleluya Señor Poderoso eres Poderoso eres Señor Poderoso eres Aleluya Poderoso eres Señor 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 Oh, oh, oh y 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 tu amor le das otro matiz y hoy puedo ver los cielos que reflejan tu grandeza y tu belleza tu amor tu amor tu amor sé que es grande grande oh tu amor tu amor sé que es grande oh grande no hay nadie como tu nadie como tu nadie como en mi vida nada te va a igualar nadie como tu 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 de la a la zeta al exurdo a plenitud es que tu amor es mas grande que el cielo jaja y nada ni nadie te podrá separar de ese amor no hay nadie como tu no hay nadie como nadie como tu tu en mi vida nada te va a igualar nadie como no hay nadie como tu no hay nadie como tu tu nadie como y venimos ante ti oh dios sedientos cansados cansados conscientes de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa necesidad de tu espíritu y de tu presencia Dios cansado del camino sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luché luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti vengo a ti cansado cansado del camino sediento de ti un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti luché como soldado y a veces sufrido y a veces sufrido y aunque la lucha he ganado y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti pidele que te sumerje sumérgeme en el río de tu espíritu necesito necesito refrescar este seco corazón sediento de ti sumérgeme en el río en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti, cansado del camino. Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, de armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgemos, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. 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 Lo necesitamos, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y así Y 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 Quiero pasar mi vida entera a tu lado y caminar contigo de la mano, tu amor es lo que he anhelado, tu amor es lo que he anhelado y caminar contigo de la mano. Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dándonos amor sincero Eternamente enamorado Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Si supieran que por más que brille No soy yo quien lo puede causar Que si no me conecto contigo Nada podrá pasar ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú Que me da de salud Solo a todos los días Sin ti nada puedo hacer ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú Solo a todos los días Solo a todos los días Sin ti nada puedo hacer Que no soy yo que eres tú Que te hace brillar en la oscuridad Que no soy yo que eres tú Ni buena cansa Para tanto Yo solamente soy una vida dispuesta Conectado con la fuente que tiene la fiesta Él es la música y yo soy la orquesta Yo solo soy el canal Cuando me te manifiestas El talento de la gracia El pueblo que canto Eso no viene de mí Yo no doy para tanto Vivo que rato a su mando Soy producto de la opción del santo ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú Que me da esa luz Solo a todos los días Sin ti nada puedo hacer ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú Que me da esa luz Solo a todos los días Sin ti nada puedo hacer Que no soy yo que eres tú Que me hace brillar en la oscuridad Que no soy yo que eres tú No puede alcanzar para transformar la gente No es redimido, no es el exurdo Solo de pensar no me resulta absurdo Somos vasos, voceros de su victoria Portadores de su gloria ¡Aguanta! Lo que importa no es si estamos O no estamos sonando Ni creerse que el género estamos controlando Lo que importa es que en el cielo Nos estén escuchando Y no olvidan lo que estamos representando Si supieran que por más que brille No soy yo quien lo puede causar Que si no me conecto Que si no me conecto contigo Nada podrá pasar ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú Que me traes a luz Solo tú, Jesús Sin ti nada puedo hacer ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú Que me traes a luz Solo tú, Jesús Sin ti nada puedo hacer Que no soy yo Que eres tú Que te hace brillar La oscuridad Que no soy yo Que eres tú ¿Quién puede alcanzar Para transformar la gente? ¡Va! ¡Emi! ¡No! Directamente desde Quisqueya La Bella República Dominicana Hacia la Isla del Encanto Puerto Rico Arredimido Somos nosotros Solo de pensar no me resulta absurdo Somos vasos Vosotros de su victoria Portadores de su gloria ¡Aguanta! Lo que importa no es que estamos O no estamos sonando Ni creerse que el género Estamos controlando Lo que importa es que en el cielo Nos estén escuchando Y no olvidamos que estamos representando ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh man! Si supieran que por más que brille No soy yo quien lo puede causar Que si no me conecto Que si no me conecto Contigo Nada podrá pasar ¿Qué pasó la vida? Buscándote y adorándote ¿Qué pasó la vida? Diciendo que nadie es como tú Tiene causa luz, solo tú Jesús Sin ti nada puedo hacer Que paso la vida Buscándote y adorándote